La insoportable levedad del ser de Mario Cabrera 30 de abril 2021 De la nada nos hicimos y hacia la nada vamos Y fue que la coincidencia sucesiva de milagros Fusionaron a siderales vagabundos átomos en el cálido vientre de mi madre Se hizo el milagro y el verbo se hizo carne Y dejando el nido el atir de su corazón Inicie mi tránsito vital en esta tierra Llevando cuesta arriba un pesado equipaje Aún sabiendo que solo es de ida el viaje Nada que se sepa hay después del fugaz instante del ser La vida arcano inefable La vida no se compra ni se vende Pues la vida no está a la venta La tienda del barrio no la vende El peregrinaje tuvo su festivo comienzo Empero Todo comienzo Tiene Su impostergable fin La vida no es el viaje La vida no es el viaje La vida no es el viaje